Vamos allá Arranca el ruiseñor, señores Juega, cuatro Hoy vine a cantar Y aunque soy un niño Hoy vine a cantar Y aunque soy un niño Así con cariño No debo atrasar Vine a improvisar Aquí en la porfía Hago la poesía Y el verso elegante Ven, tira pa'lante Demuestra tu cría Ven, tira pa'lante Demuestra tu cría Dale, dale, dale Mira Dulce Coco Ya llego improvisando Este chapaquito O este jibarito De cayu ya la yegua Mira yo que te la gasta Que sepa Dulce Coco Ya llego con los putis Con los zapatitos Del abuelo Ver aquí tenemos un petehuelo Sigue pues vuelo Con el sombrerito Chapaquito Verá te bloqueo Con botito En su tiempo La mega se pega Pues pégate aquí Mira socio Porque yo soy un get-sick Soy ramero, sonero Mira y yo tengo La cabeza de mi llapa Almera Pa' que lo sepa La mega se pega Con el cárcel Y con el funky Oye con mi marita mágica Te convierto en jarte Tú eres otro animal De que el circo Tres, dos, uno, cuatro Socio Mira que yo te brinco Porque tú eres un chapaquito Y yo soy el abusador Prefiero que me digan así Que Luis Señor Eres así Gracias papi Aquí lo que quieren es el sangre Vamos ahí A cuatro Vale Tira a ver Eres papi He sufrido mucho ¿Sale? La cangría ahora Vamos Como carterón Hoy te voy a dar Como carterón Hoy te voy a dar Y te voy a noquear En el trobaco Hago la canción Hoy en este día Con la melodía Canto con un loco Hoy ven dulce coco Te muestras tu cría Hoy ven dulce coco Te muestras tu cría Me da una pelita Aquí va la mía Papi yo que tiro poesía Yo sí que tiro la mía Rebeldía Y tú mira que te vas a dar Y tú no te miras nada Ya atrás Dulce coco ya llegó Impacto a tu avión Ponerte Pa' que lo sepa Lo radio escucha Trajeron un chibarito Directamente desde la ducha Tú eres loco Papi yo soy El dulce coco Porque tengo sabor Mi inspiración En cada improvisación Te puedo vender Una canción Que paso Te pico Huega de escorpión En la rodilla Papi cuando me colgasta Mira que seguilla Tus sombreritos Están fuera en boda Por eso cuando yo la canto Estilo de vida No foda Papi Te da pero Mere A quien tú le vas a ir Como carterón Papi Como foto Loco exploto Coca show A la sordemática Porque yo tengo la técnica Tengo la vara mágica Para destrozarte Mere Chabaquito Recogí Te hago el vivir Papi Aprende de mí Lice esto Me voy a instruir Papi Te voy a partir del vivir Si tú viniste aquí Con tu mami Conquiste año Mi hermano Mira ya yo los partía Ya los 28 Con mi flow Los escucho Mira la cara de Rocky Del cárcel Y nadie el arroz Tú estás muy flaquito Así que come mucho arroz Que bajo Dímelo ¿Qué pasó? Tú vas para mi próximo disco Esa es la que hay Tú vas para el Santa Cruz Negro Vamos Es muy rápido A lo que tú la piensas Y ellos te tiran Papi Dímelo Con 28 Prima A ver Aún se le tiene Aún se le tiene Aún se le tiene Aún se le tiene Tiene que aprender No te quites gallo Dale Mi estrofa se pega Siempre cuando quiso Mi estrofa se pega Siempre cuando quiso Tú amarré en el piso Contigo en la vega Hoy mi voz se queda Con mi gallardía Y en la patria mía Te digo rapero Me encanta complero Demuestra tu gría Me encanta rapero Demuestra tu gría Dale son nueve veces cuatro Que sueno la gría Pa' que tú lo sepas Pero loco por si no lo sabía Yo te bajo en la madrugas En la noche Y en el día Papi Porque tengo mañita Bien la pica al día Tengo 28 Primaveras Poesías Callejeras Y te lo digo Tú no puedes conmigo Pero quizás Puedes pasarte el tiempo A los 28 Quizás te es más duro que yo Pero mira una cosa Te digo Que esto tú eres mi enemigo No paro Lo sigo Y por eso es que yo te castigo Papi Rima tengo Mira Es letal Por eso es que a mi me llego Es que esta casa Mira Es letal Y huevo Y te repito Así que no lo pienses No te quites Que allá afuera Te vi masticando Porque el cuadro Mere Yo la tiro aquí Porque así nací Porque mi primer Estriba de ti Me curé Por eso es que la tiro Y ya tuve El día nacional Por eso te vengo a matar Y mira La voy a parar Porque si me dejas burrato No voy a terminar Por eso En tu madre Tú te puedes Ey Que bajó Que bajó Ey Ey No voy a hablar malo Mi gente Tú sabes Pero eso quedó en la mente Todo el mundo La pupu Tú sabes Lo que es la pupu Gallo de Jaiuya Yehuita Ale Auxilio Al centro médico Desde la mega Viste Mira como decía Pachejo Ayuda Celestial Repica la iglesia Ese gorro Trabat 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 Que vacilón Que vacilón Que en la mega Mira la canto de corazón Pancaillau Oye yo le paso por el lado Vengo zapao Loco no te busques Pau Véan te digo Que te digo Que este octavo Vamos Saludo a la gente Que el corillo Vaya desahogado Papi De Carolina Mire Yo supo la neve Y el jibarito Se quedó en la rima Pero eso es verdad Se te quedó pegado La sabana, pero dile a mi que te busco un poco de daigüil Porque en esta cuestión de improvisar yo te doy lo instruir El gato de Diffonquillo aún lo sabe que yo tengo la fama Y conmigo tienes que chavarse papi, esto es arte, alto de improvisar Dígame ese cuatro, mira que vengo a soñar, yo vengo a rafiar A mí nadie me puede parar, soy el dulcegoto o el primer lugar ¡Dígame! 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 ¡Dúlce coco! ¡Dale, ve! 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 Aquí en la canción nombraste a mi madre Aquí en la canción nombraste a mi madre Cágate en tu padre ¡Dale, ve! 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 ¡Dale, ve Vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar aquí porque se ha salido de las manos ya. ¿Qué está pasando? Espérate, para, para, para. Vamos a parar, vamos a parar. Espera tu momento. Mira dónde está el guardia de seguridad. Dios mío, empiezan a sacar a los mayas, a los pais. Yo sé que en el calor de la cosa. Vamos a darle un fuerte aplauso a estos dos participantes aquí de Turobatón. De verdad que, así es el calor. Esto es como el boxeo, esto es como los juegos de balonceto. Pero sí, mira, Dulce Coco ahí está abrazando a nuestro riseñor. Y eso es lo importante, que podamos tirar y después, en la realidad, en la vida real, pues podamos compartir. Yo quiero explicarle algo. Mira, yo apoyo a la juventud, yo soy maestro, yo soy un talento nuevo. Y en verdad se lo aplaudo porque el hombre, tú sabes, sacó su cría. Eso es, eso es. Aunque se fue a Chillao, aunque se fue a Chillao, sacó su cría. Y acuérdate, mi hermano, que en esto del improvisar, acuérdate que siempre va a la tiradera. ¿Tú me entiendes? Pero, pero, ten cuidado en la carretera, porque con 15 años te pueden sacar la quijá. Pero, pero coge lo suave. Y te estoy invitando formalmente a mi disco de Navidad, El Santa Claus Negra. ¡Eso! Muchas gracias por lo portugués. ¡Eso! Dulce Coco en la Casa 2009 con el Riseñor. Los dos, les damos las gracias a ambos. Espectacular.